¡Ojo Manolo! ¡Hay peligro! ¡Tremendo! ¡Y gol, 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 gol! ¡Ha caído el primer chicharro! ¡Qué manera de madrugar! ¡Ni 15 minutos llevamos! ¡Y ya hay un gol en el electrónico! ¡Aquí se aprecia como el portero toca el disparo! Eso parece, apenas unos centímetros más y otro gallo habría cantado. ¡Gracias!